Un grupo de niños exploradores asegura que el mismísimo Pie Grande se les apareció en un campamento y hasta dicen que tienen las pruebas de la presencia del monstruo. Desde Bolivia, Bernabé López nos muestra. Increíble, esta es la supuesta huella que dejó Pie Grande, que mide más de cuatro pies y más de lo normal, cuando supuestamente se les apareció a un grupo de Boy Scouts. Como que una sombra entre árboles, así lo recuerdo un poco. Pie Grande siempre está en un bosque, acechando entre las sombras. Un bosque que atrajo la atención a un equipo de investigadores e historiadores que viajaron hasta el pueblo de Tomayapo para constatar el dato y quedaron sorprendidos. Nos nació la curiosidad y quisimos venir a nosotros a verlas con nuestros propios ojos. Los expertos aparentemente encontraron nueve huellas de pies gigantes en esta pared de rocas, cerca al bosque, donde supuestamente vieron la sombra, pero que este experto dice datan de hace varios años. Cuando yo empecé a ver las huellas, huellas y huesos de gigantes se han encontrado también en la zona sur de Tarija, en Entre Ríos, en la cueva. Cueva que aparentemente serviría de escondite de estos gigantes, cuya medida sería más de un metro o cuatro pies. Su pie es más de uno con veinte, ¿no? Entonces nos imaginamos que midían alrededor de diez metros, ¿no? Esta sería la ruta utilizada por los denominados pie grandes, que según los habitantes locales aún escuchan ruidos y podrían jurar que son ellos. Pero para los expertos se trataría de seres humanos gigantes ya extintos. Como si alguien estuviera caminando y lanzando piedras hacia el río. Ahora podemos saber de que estos gigantes eran lemurienos, de los primeros creados por Dios. Los escouts pidieron la presencia de arqueólogos en el lugar, pero también aclararon que Nilsson Valdés fue la primera persona que ya había alertado de estas huellas. Y pedirán su apoyo en la investigación de los pie grandes. Desde Tarija, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Muchísimas gracias, Bernabé. Y fíjese que este reciente descubrimiento ya despertó la curiosidad de agencias de turismo que han dicho coordinarán con autoridades locales para abrir un circuito turístico. Yo le pregunto a usted, ¿se atrevería a irse excursionar por ahí? Gracias. 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 Gracias.